Bueno amigos, en esta ocasión nos encontramos en Samaná, enfrentamos un cuatrimotos. Hola amigos, en esta ocasión nos encontramos en las Galeras Samaná. Acompáñame en esta aventura a conocer las mejores playas de la zona y una considerada como la décima mejor del mundo. Vamos camino a una de las playas de las más de cinco que vamos a visitar hoy. Esta cuatrimotos la rentamos en el hotel. El hotel nos da servicio de cuatrimotos. Y nos dirigimos a una de ellas. Así vamos. La playa que nos encontramos ahora es llamada Playa El Cabito. Como podemos ver aquí no hay nadie. Esto es paz y tranquilidad. Esto es para aquellas personas que quieran tener un poco de paz, alejado de personas. Aquí no hay nadie. Como todos pueden ver. Muy hermoso el panorama. La playa que nos han seua que está en la prose. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Esto es un río cubierto de manglares Como podemos ver De agua super calma y cristalina Esto se convierte en un bañero De agua muy fría Como su nombre lo indica Esto se pone full de personas aquí Porque es un paraíso Para uno recrearse Bañarse Es algo muy espectacular El río desemboca en el extremo oeste De la playa Rincón Al final de la playa Y así como podemos ver Es un paraíso Miren Está completo de personas Bañándose Podemos ver por allá También hay tours Por mil pesos Me dijo el joven Por pareja Me dijo Te llevan A una piscina natural Y que tiene arriba Tiene arriba el río Caño frío Te llevan por eso Por esa excursión Dura aproximadamente una hora Para allá Y tú dura media hora Bañándote allá arriba Continuamos Estamos aquí ahora En la playa La playita Una playa Totalmente espectacular Con arena blanca Perfecta En recibir un ambiente De paz aquí Vamos a mostrarlo Por allá Que está Playa Rincón Donde estábamos Desde aquí Playa Rincón Está a 40 minutos Aproximadamente Pero en bote Si conseguimos un bote En 10 minutos Estamos en playa Rincón Y en Caño frío Amigos Hasta aquí nuestro video Pensábamos que podíamos Visitar la playa Frontón Playa Madame Madama No pudimos Porque según un local Nos dijo que es en bote Y fuimos Seguimos Este camino para allá Y Efectivamente Es en bote Entonces Pero pudimos Visitar la playita Que está cerca aquí También el cabito Y fuimos a playa Rincón A Caño frío Fuimos Entonces Fue una Grata experiencia Nos encantó El motor Y lo que tuvimos aquí Y lo que tuvimos aquí Eso fue lo que pudimos notar Te lo recomendamos Al 100% Y también te recomendamos Que aquí les un Un 4 Un 4 Porque con esto Tú te puedes trasladar De playa en playa Y venir con tiempo Y venir con tiempo Siempre Venir con tiempo Así te da tiempo A visitar todas las playas Que hay aquí Que son espectaculares Es un paraíso Tropical Hermosísimo Gracias por ver este video Hasta una próxima Coméntame Dale like al video Comenta si te gustó Y comenta Que lugar quieres que visitemos De aquí de Samanao De cualquier parte Del mundo Y de la República Dominicana Hasta una próxima